Rosa Mónica Bonita, yo soy así, así Y los chicos más hermosos se mueren por mí Rosa Mónica Bonita, yo soy así Una tarta divina, donde se quedan así Yo soy picante cuando yo bailo, soy azúcar cuando yo... ¡No! ¡Stop, stop! A ver, chicas, a ver Esto no está funcionando, ¿ok? Esto no está funcionando tan fuera de sincro Miren, no son los...